Si intentamos ver algo positivo en todo lo que hacemos, la vida no será necesariamente sencilla, pero será de más valor. Sean bienvenidos a Actitud Constructiva. Hola, estamos en Actitud Constructiva, soy Miguel Ángel Esquivel, El Chocolate, sábado 8 de julio del año 2023, y es el programa 330 de Actitud Constructiva. Y el tema, los debes y deberías, hay que eliminarlos. Es un buen tema, es muy común oír, debes hacer esto, que muchas veces se llega a hacer sin previa evaluación, y son comportamientos que están fuera de la realidad. Dejarse guiar por una serie de normas que uno no está de acuerdo, pero ya es una costumbre. Voy a comentar durante el programa, los terribles deberías, los debes en la sociedad, estrategias contra los deberías, la trampa de lo correcto contra lo incorrecto, hay personas que debemos eliminar de nuestra vida, y les voy a decir cuáles son. Comportamientos que debemos eliminar, y también frases que debemos eliminar de nuestro vocabulario, y las conclusiones, es un buen tema, como ya les comenté al principio, en la producción Jenny. En nuestro día a día, nos enfrentamos con constantes obligaciones, y cosas por hacer, decir, o pensar. Debería llegar a tiempo, debería comer más saludable, debería ser más positivo, debería ser más positiva, debería ser más comprensivo con mi pareja. Y como le dije aquí a Jenny, deberías casarte, se rió, ¿no? Le digo, es que de eso trata el programa. Luego la uve dijo que no. Y estos deberías, pueden tomar fuerza y convertirse en terribles leyes, que rigen nuestra forma de vida. Debería ser el mejor de la oficina, debería ser la mejor del salón de clases, debería ganar el próximo campeonato. Estas creencias, que inquietan, pueden estar profundamente arraigadas en las personas. Y lo más seguro, es que afecten en el bienestar. El verbo debe, significa obligación. Los debes y deberías, nos los inculcan desde que somos chicos. Por lo tanto pensamos, que así debe ser, por el resto de la vida. Los debes en la vida social. Las condiciones que impone la sociedad, pueden ser muy útiles a veces. A veces nada más. Pero cuando son extremas, se convierten en neurosis. Si los debes hacer esto, están cargados de ansiedad. Las leyes son necesarias, y el orden es parte de una sociedad civilizada. La obediencia a ciertos convencionalismos, puede ser frustrante. Porque existen normas absurdas y sin sentido. Y se deja de funcionar eficientemente, porque se debe obedecer esas normas o esas leyes. Un debe, no es bueno, cuando se cruza por el camino, de los comportamientos eficientes. Cuando estás, poco productivo, debido a algún debe, quiere decir, que no estás usando bien, tu capacidad de elección. Y te está controlando una fuerza externa. La mayoría de las personas tienen una orientación de personalidad más externa que interna. O sea, responsabilizan su estado emocional a otras personas. O a algo externo. Un ejemplo. Te preguntan. ¿Qué tienes? No me llamaron. Dijeron algo de mí que no me parece. Importa lo que pasa afuera. En el exterior. Hay que tener control interno para que no pase esto. Las personas que tienen un control interno son las que asumen toda la responsabilidad de lo que les pasa. Las normas están impuestas por fuerzas externas, es decir, provienen de algo o de alguien. Y cuando se está lleno de debes, puede ser difícil romper con esas normas establecidas por la gente, por la sociedad, por la familia, por la pareja. Esto quiere decir que se está en el grupo de los externos. Aquí surge una pregunta obligatoria. ¿En qué grupo están ustedes? Una mujer tenía exceso de peso y tenía problemas en su metabolismo. Decía que desde que era chica su mamá lo obligó a comer de más y en la actualidad lo siguió haciendo. Otros argumentos que tenía eran que comentaba que su esposo no se ocupaba de ella y que sus hijos no le hacían caso. Y con respecto a su peso, decía que había hecho todo tipo de dietas que le habían dado los especialistas. Sus kilos de más no los perdía porque ella pensaba que todo el mundo conspiraba contra ella, su mamá, su esposo, sus hijos y su cuerpo. Este es el clásico pensamiento externo. Y sus alternativas para salir de esa situación eran dirigidas hacia el exterior. Así como todo lo que percibía. En vez de reconocer que ella había elegido descuidarse en el pasado. Y ahora tiene que usar su capacidad de elección en forma diferente. Cuando se dio cuenta que no era feliz, era por las elecciones que había tomado. Y nada tenía que ver con las personas cercanas a ella. Como primera medida, tomó la decisión de cambiar sus hábitos alimenticios con autodisciplina. Empezó a manejar su mente y dejó de echarle la culpa a toda la gente de lo que le pasaba. Empezó a ver que se había estado haciendo la víctima durante años. Después, ya lo buscaba consuelo en la comida. Encontró equilibrio y plenitud en sus relaciones. Basadas en amor y respeto mutuo. Nadie la iba a cambiar más que ella misma. Se llevó su tiempo a base de esfuerzo. Cambió sus debes externos por normas internas. Basadas en su propio criterio. Cambió su mente y eso le dio felicidad. Echarle la culpa a todo de lo que te pasa a todo mundo y darte cuenta que todo está en tu mente. Cambió sus debes externos. Esto que les voy a comentar es para tomar en cuenta. Si uno cree que la vida ha sido planeada de antemano y que solo se necesita andar por los caminos adecuados, quiere decir que estamos sujetos a todos los debes que sirven para andar por un camino trazado previamente. Así no lograremos nuestra propia realización personal. Porque es dejarse controlar por fuerzas externas. ¿Está bien el sonido? ¿Lo oyes bien como siempre? ¿O le bajamos? No, a ver, pero mini. Mini, eh. Gracias, Jenny. Sí, así estuvo bien. Muchas gracias. Hay que mover el control del exterior al interior. Y esto implica hacerse responsable de todo lo que se vive emocionalmente. No somos robots para manejar nuestra vida a control remoto. Un control lleno de reglas impuestas por otras personas o por normas que no tienen sentido. Hay que reflexionar para ejercer un control interno sobre nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. ¿Qué tal el tema, Jenny? Ahí vamos, ¿no? Apenas estamos arrancando. Ahora es importante comentar esto, la culpa. Buscar culpables es un comportamiento muy común. y por lo general se usa cuando no se quiere asumir la responsabilidad de algo. Es un refugio de las personas que están orientadas hacia el exterior. ¿Saben qué hace la culpa? Lo único que hace es alejar la atención para buscar razones externas y así contrarrestar una desilusión posible. La culpa es una necedad que trata de que otra persona se sienta culpable al echarle la culpa. Pero no se llega a cambiar lo que hay dentro de uno. Los debes y deberías nos pueden hacer sentirnos culpables y no sirven para alcanzar nuestros objetivos. Puedes decir estoy distanciado de mi pareja. Ahora sí usas esa palabra, ¿verdad? Pareja. Ya no se dice esposo, esposa, novia, novio o con quien estoy saliendo es mi pareja. Entonces estás distanciado o distanciada de tu pareja y enfocado o enfocada en tus actividades. Entonces, ¿qué haces? ¿Debo buscarle una solución? Hay que buscar una solución. No debo, voy a hacerlo. Hay que no decir debo, mejor quiero hablar con ella o quiero hablar con él para ver cómo voy a solucionar esto para que haya un acercamiento. Luego muchas veces pasa que te alejas de la pareja, de tu pareja por tu trabajo y puedes ser inconsciente y dices tengo mucho trabajo pero realmente así lo deseas. Los debes y deberías se pueden convertir en palabras tóxicas del lenguaje. son palabras muy utilizadas y se impregnan en casi todos los aspectos de la vida. Yo debería ser, él debería ser, mi vida debería ser. Ahí siempre se esconde un mensaje en donde se quiere que las cosas fueran diferentes. cuando logremos eliminar los debes y deberías de nuestro vocabulario simplemente lograremos aceptar que lo que es es. algunos tips para eliminar los debes y deberías son buenos eh lo negativo refuerza lo negativo cuando se dice debería hacer ejercicio es una expresión donde va oculta una negación debería así es como decir no verdad debería pero no lo estoy haciendo mejor decir este día lo voy a hacer más positivo otro tip encontrar los beneficios voy a hacer ejercicio porque así voy a tener un mejor sueño y podré tener más energía en mis actividades y también así tendré pues más fuerza no más energía para poder jugar con mis hijos luego llegan y te dicen papá vamos a jugar esto ay no tuve mucho trabajo y todo se queda en después decir debería haber jugado con mis hijos también estoy hablando de encontrar los beneficios voy a hacer ejercicio mi cuerpo va a estar más fuerte y va a haber una sensación de bienestar concretar decir que debería hacer esto no establece ningún compromiso real debería hacer esto ningún compromiso con eso que se supone que debo hacer hay que concretar nada más con el simple hecho de debería hacer esto pues ahí se queda también hacer una agenda de lo que se va a hacer días y horas y tener disciplina nada de que ahora no lo cambio para mañana otro tip usar lo voy a hacer en lugar de debería según los especialistas en el tema dicen que los deberías están relacionados con la ansiedad mientras que las palabras lo voy a hacer lo voy a lograr son motivadoras otro tip aceptación la aceptación no tiene nada que ver con la resignación aceptar es una cualidad activa que consiste en estar plenamente consciente del mundo real y así tener más serenidad para poder actuar con más claridad estos tips son la base para eliminar de nuestra vida los debes y deberías lo negativo refuerza lo negativo este día lo voy a hacer este día lo voy a lograr no debería hacerlo encontrar los beneficios hacer un análisis de lo que vas a hacer concretar el simple hecho de decir debería hacer esto no establece ningún compromiso apuntar lo que vas a hacer en ese momento ya no cambiarlo después usar lo voy a hacer en lugar de debería aceptación y estos tips como les digo son importantes para eliminar de nuestra vida los debes y deberías los debes y deberías son una tortura psicológica porque no generan ninguna acción son pensamientos improductivos porque no ayudan a cambiar las situaciones de nuestra vida y pueden afectar la autoestima para poder entender los debes y deberías es estar atentos a su aparición en el día a día a veces no se da uno cuenta y usa esas palabras como lo dije al principio del programa como partida de nuestro vocabulario debería debería llamarle a Jenny mejor voy ¿no? y hacemos un buen programa como este aquí puede surgir una parte de nosotros que nos limita el yo complaciente si analizamos esos debes y esos deberías nos vamos a dar cuenta que son historias que nosotros hemos creado por cosas internas o externas y llegan los cuestionamientos ¿por qué digo que debo hacer esto? ¿por qué debería hacerlo? ¿por qué dicen que debo hacer eso? y lo único que pasa es que no se toman decisiones y menos actúa cuando le dicen a alguna chica le dicen ¿qué edad tienes? y dice su edad ya deberías de casarte porque era una costumbre a cierta edad terminando la carrera que es 23 24 un poco antes un noviazgo de dos años o de un año y medio y casarse y hace los 28 años de hacer mamá y cuando tienen 28 en la actualidad lo que menos quieren una chica de 28 pues es tener sus compromisos quiere hacer su vida realizarse hacer muchas cosas bueno hay algunas que si dicen si me gustaría pero deberías porque te dice la edad pero por qué no los 18 es así ¿no? los debes y deberías son tóxicos cuando pase por la mente un debo o un debería sin ningún control hay que transformarlo por lo voy a hacer quiero hacerlo también puede ser no voy a hacerlo no quiero hacerlo un cambio de pensamiento aunque se vea muy sencillo va a ayudar el lenguaje que usamos para hablar con los otros puede inmovilizarnos pero también nos puede ayudar a ponernos las pilas cuando cambiemos los debes y deberías por voy a hacerlo quiero hacerlo va a haber cambios a nivel emocional porque nuestro yo interno nos va a decir hazlo o no lo hagas se eliminan las culpas y se toma responsabilidad de nuestras decisiones si existen muchos deberías en tu vida es el momento de tomar las decisiones correctas si no quieres hacer ejercicio asumiendo las consecuencias de esa decisión no lo hagas si no estás pasando más tiempo con tu familia porque tu trabajo te lo impide sea honesto sea honesta contigo asume la responsabilidad y toma y toma la decisión que más te convenga y así se eliminan los deberías lo mejor es ser sincero sincera con las verdaderas prioridades y no pasar la vida engañándose estaba pensando en muchos deberías muchos pensamientos que dices yo debería haber hecho esto y pasaron años por eso digo te pasas la vida engañándote y nunca lo vas a hacer las auténticas prioridades se reflejan en nuestras decisiones voy a estar más tiempo con mi familia o no quiero voy a comer más saludable o no quiero estar o también voy a hacer ejercicio o no lo voy a hacer he decidido reflexionar cada día sobre lo que me pasa o no lo voy a hacer pero sí es importante tú los haces reflexionas es normal ¿no? la noche se hizo para eso ¿no? en la noche cuando llegas a tu lugar preferido de tu casa puede ser tu cama haces una reflexión pero te quedas dormido dormida ¿no? y ya se quedó en un intento mejor hacerlo antes de dormir todo empieza cuando cambiemos nuestro lenguaje interno cuando nos comuniquemos con nosotros desde la responsabilidad y no desde la obligación cada situación se convierte en una imposición o en una expectativa de nosotros de nuestro yo interno de nuestro yo complaciente que es el que busca la necesidad de aprobación de todo el mundo el yo complaciente oye me dio me dio un café Carla está buenísimo a ver ya debe estar medio frío todo está bueno les voy a repetir cada situación se convierte en una imposición o en una expectativa de nuestro yo interno y de nuestro yo complaciente que es el que busca la necesidad de aprobación de todo el mundo ya he hecho programas sobre bueno hice uno sobre la búsqueda de la necesidad de aprobación que no te lleva nada es muy diferente el deseo de aprobación cuando llegue a aparecer un debería hay que transformarlo en una verdadera decisión el poder de la decisión es una herramienta que está dentro de cada uno de nosotros hay que aprender a usarla son dos cosas importantes y y hay que hacer un programa sobre esto la capacidad de elección y el poder de decisión esas son herramientas que están dentro de uno de cada uno de nosotros pueden decir es lo mismo no es lo mismo elegir que decidir buscar una solución a elegir entre algo es un buen tema lo voy a armar y lo voy a tener pronto aquí en actitud constructiva muchos de los problemas que nos llega a suceder es por las decisiones que tomamos y luego dicen ¿por qué me pasó esto? fueron tus decisiones otra parte del tema la trampa de lo correcto contra lo incorrecto los bien y los mal son los debes universales y esto hace tomar posturas como lo correcto es lo bueno y lo incorrecto es lo malo ¿quién puede decir qué es lo bueno y qué es lo malo? la palabra correcto implica seguridad una garantía dando a entender que cuando se hace algo de cierta manera el resultado será necesariamente positivo pero no hay garantías cuando se toma una decisión va a traer una consecuencia pero en el momento que sea una cuestión del bien contra el mal se puede caer en la trampa de yo tengo que hacer bien las cosas porque cuando no me salen me frustro y esto no es más que dividir la vida en un orden extremo bueno o blanco sí o no bien o mal son pocas las cosas que caben dentro de esta categoría la mayoría de las personas andan por zonas medias pasándose de una a otra hay una inclinación a tener la razón y esto es muy muy común en la relación de pareja bueno también con las amistades las discusiones se convierten en competencia y el resultado es que alguien tenga la razón y del otro lado el equivocado o la equivocada y llegan estas frases tú siempre crees que tienes la razón nunca reconocerás que estás equivocada o también nunca reconocerás que estás equivocado se lo has dicho a alguien y aquí no se trata de quién tiene la razón sino de lo que está bien o no cada persona es diferente y ve las cosas desde puntos de vista diferentes si es necesario que alguien debe tener la razón lo único que va a pasar es que va a haber ruptura en la comunicación si pasa eso ¿no? en vez de convencer a tu pareja que está equivocado o equivocada sobre algo ¿por qué no conversar simplemente sobre temas que no tengan que ver con los debes y deberías entonces ahí cambias el tema hablas de de la moda de la vida social de música de arte de cultura de deporte y esto es para apuntarlo hay que permitir a la pareja ser diferente a uno y así se eliminarán las discusiones no empeñarse a tener la razón así va a regresar la comunicación y el amor antes de terminar esta parte del tema la trampa de lo correcto con lo incorrecto una pregunta ¿existe lo bueno y lo malo? yo creo que depende de cada persona ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? bueno lo malo podría ser algo que no te haga bien que te dañe pero a otra persona a la mejor no los debes y los deberías en la sociedad ¿qué pasaría si toda la gente decide obedecer únicamente lo que se le antoje? ¿cómo sería la sociedad? pues no pasaría nada porque la mayoría de la gente no lo haría porque los debes impuestos prohíben este tipo de actitud generalizada no se trata de romper la sociedad sino de tener más libertad sobre ella liberarse de los debes sin sentido todas las ideas que han producido cambios en la vida en la vida social principalmente en algún momento fueron rechazadas comportamientos que debemos eliminar de nuestra vida todos queremos tener una vida plena y feliz pero muchas veces tenemos conductas que no nos ayudan y además influyen en cómo nos sentimos ¿cuáles pueden ser estos comportamientos? uno es obsesionarse por ser feliz cuando hay una obsesión por la felicidad el resultado es todo lo contrario hay que valorar lo que se tiene y tener expectativas racionales la felicidad la felicidad está dentro de uno hay un pensamiento de de Seneca de Lucio Aneo de los hombres brillantes de la historia que lo recuerdo ahora y hablaba de obsesión pero lo dice en otro sentido más bien con otras palabras pero en el mismo sentido dijo él la mejor forma de llegar a la riqueza es despreciarla pero yo no estoy diciendo que la mejor forma de llegar a la felicidad es despreciarla pero no no estoy diciendo eso más bien que no te obsesiones por la felicidad tú realiza tus tus destrezas en lo que más te gusta vive cada día con una ilusión y la pues vas a lograr vivir con más plenitud y en el caso de la riqueza pues que no haya obsesión es lo que lo que está diciendo o lo que dijo Seneca con una buena dedicación con lo que se hace se van a cumplir las metas trazadas tú ponte a trabajar y las cosas van a llegar uno obsesionarse por ser feliz estoy comentando los comportamientos que debemos eliminar de nuestra vida uno es ese dos ser emocionalmente dependiente esto es por una autoestima baja depender de lo que dicen otras personas en la relación de pareja es común les recomiendo un programa que hice el sábado 28 de enero del año 2023 la libertad emocional ese ya está en youtube y en spotify ahí lo pueden encontrar tiene que ver con esto que les estoy comentando y ahí explico ser dueños de nuestro propio estado de ánimo es un privilegio tener la libertad de como nos sentimos la libertad emocional es un estado mental este punto dos de ser emocionalmente dependiente hay que eliminarlo por eso les recomiendo este programa hablo sobre todo esto la libertad emocional es un buen tema y como les digo está fue este año a finales del mes de enero tres pensar que siempre se tiene la razón eso hay que eliminarlo esto es un gran error que no permite crecer cada persona piensa diferente y esto es lo que le da sabor a la vida cuatro quejarse al quejarse no se va a cambiar nada solo son refugios hay que ver lo que es necesario cambiar y tratar de hacerlo y si no se puede aceptarlo cinco pensar en negativo esto moviliza hay que ser optimista y tener una mentalidad positiva este punto cinco de pensar en negativo está muy relacionado con el programa anterior cambiar lo negativo a positivo este me llegaron buenos comentarios sobre sobre ese programa que fue hace una semana lo estuve con Jenny fue ese pensar no como es cambiar lo negativo a positivo buen tema y me llegaron buenos comentarios y tengo uno que me gustaría más bien no me gustaría lo voy a decir cuando digo algunos pensamientos positivos de personajes célebres en el número cinco digo la única diferencia entre un buen día y un mal día es tu actitud y este es de Denise Brown un músico jamaicano que nació en 1957 en Kingston en Jamaica vivió poco vivió creo que 42 años no creo que sí 42 años igual que Marley y ahí digo Marley les voy a decir porque hubo muy buenos comentarios y por qué les hago este porque dije que Bob Marley también otro cantante jamaicano pero él vivió menos 30 perdón 36 años y dije cantante de country no pues claro que riguey claro pero y lo sé y los escuchó lo escuché mucho tiempo el riguey porque tenía una pandilla de amigas que les encantaba el riguey es más íbamos a un lugar cerca de aquí pero nada más que en la colonia Roma norte estamos ahorita en este momento en la Roma sur buen lugar buen lugar de puro riguey íbamos muy seguido no sé por qué lo dije fue una cuestión sin darme cuenta y lo menciono entonces pensar en negativo esto inmoviliza hay que ser optimista y tener una mentalidad positiva el punto 6 controlar todo esto es imposible la necesidad de tener el control es por inseguridad 7 crear culpas culpar a todos de lo que nos pasa es por no asumir la responsabilidad de nuestras acciones hay que poner bien los pies en el suelo ser realistas 8 permanecer en la zona de confort estar cómodos permanecer en esa zona indefinida no es nada saludable para seguir creciendo recuerden esto la autoestima no es comodidad y 9 las emociones negativas envidia celos venganza desquite desconfianza y muchas más hay que sacudirse todo este tipo de emociones las emociones negativas pueden dañar más que la vejez hay personas que se deben eliminar de nuestra vida algunas algunas personas nos pueden ayudar a ser exitosos pero otras pueden afectar nuestro bienestar tener amigos felices nos ayuda a ser más felices según el doctor Ralph Ryback él es de Harvard Medical School dice que hay cinco tipos de personas que debemos eliminar de nuestra vida las relaciones que tenemos tienen un gran impacto en nuestra vida unas nos ayudan a avanzar y otras no entonces las cinco tipos de personas uno es la persona pasiva agresiva son personas que expresan su enojo en pequeñas dosis y sus acciones no son muy claras son comportamientos tóxicos mejor evitarlas las personas antisociales aquí se refiere a personas que tienen desorden de personalidad no es que tengan problemas para socializar más bien es falta de conexión dicen cosas a veces sin sentido o con mucho sentido pero son inoportunas y afectan a otras personas a nosotros mismos tres las personas críticas la crítica no es lo mismo que hacer comentarios constructivos por lo general están juzgando todo el tiempo es una forma de sentirse superiores y pueden estar juzgando también nada más con palabras en sus mentes o sea constantemente o sea sin hablar nada más con pensamientos cuatro las personas que no comparten no comunican sus sentimientos y emociones sus pláticas no son abiertas hacen sentir a la gente que no son dignas de confianza es difícil establecer una relación sana con este tipo de personas y cinco las personas narcisistas por lo general esas personas quitan energía el trastorno de la personalidad narcisista es una sobreestimación del propio valor y subestiman los logros de los demás con esa actitud persistente de grandeza mejor evitarlas y ahí hice un programa eres un narcisista puede que no lo sepas ese es un buen tema eso está en otra plataforma en la ly oficial punto com entonces cinco tipos de personas que debemos eliminar de nuestra vida según Ralph Rayback era primero las personas pasiva agresiva las personas antisociales las personas críticas las que no comparten y ¿cuál era la cinco? las personas narcisistas como parte última del tema cosas que no debemos hacer uno la culpa hay que dejarla atrás de nada sirve sentirse culpable dos los pensamientos negativos influyen en todas nuestras actividades atraen cosas negativas tres la aprobación de los demás son comportamientos que debemos evitar esto no es más que inmovilizarse porque cuando no recibes la aprobación que tú deseas hay desilusión dejar las cosas para después es falta de orden y disciplina fuera flojera otra otra es tus ex olvidarse de esa expresión tan común en la mayoría de las personas refiriéndose a parejas se debe eliminar mi ex ya no es puros recuerdos del pasado ahora van a llegar otras personas lo recuerdo de un amigo que estábamos en un restaurante y me dijo mira ya llegó mi ex y yo le dije inmediatamente tú qué ya no es nada mi como tratar de todo ya es mío no mi hay que eliminar eso otro etiquetar a la gente y más sin conocerla estamos limitando su esencia y otro es un 7 son 8 es el 7 los enojos se deben eliminar los enojos porque afectan la salud y ese es un comentario muy personal cuando me preguntaron una vez que si yo me enojaba les contesté así los enojos no sirven para ningún propósito relacionado con mi felicidad tú te enojas si me dijo que no tenía una productora aquí que que había buena conexión me cae muy bien y le digo te enojas y rápidamente me contestaba que siempre cuando estaba leyendo esto sabía que te iba a preguntar y dije me va a decir y dudé que si no y me dijo que no no la tiene y el 8 el tiempo hay que eliminar todo eso del tiempo nada y nadie lo puede controlar o detener no se puede pensar tanto tiempo en eso solo vivir el presente te preocupa mucho el tiempo Jenny si verdad depende de la edad no porque hay una competencia en todo lo que estás haciendo 8 puntos importantes que debemos eliminar de esos comportamientos la culpa los pensamientos negativos la aprobación de los demás dejar las cosas para después los ex etiquetar a la gente los enojos y andar pesando todo el momento en el tiempo que tal el tema que tal el tema los debes y deberías hay que eliminarlos el próximo programa ayer estuve ayer lo lo terminé bueno no casi casi lo termino de armar está muy buen tema les va a gustar no se lo vayan a perder es para exactamente mediados del mes de julio el día 15 me pueden escuchar en estaba pensando en que y aquí enfrente tengo una pantalla que dice promo estéreo en promo estéreo hay actitud constructiva promo estéreo en vivo ahí me pueden escuchar y en los podcast ponen promo estéreo actitud constructiva y ahí los van a encontrar en spotify en youtube yo tengo un mail para que me escriban referente a los programas actitud constructiva arroba gmail punto com las conclusiones un debe o un debería afectan nuestro andar por la vida hay que eliminarlos mejor decir quiero hacerlo y lo voy a hacer soy Miguel Ángel Esquivel el chocolate nos escuchamos el próximo sábado de 5 a 6 con otro tema de actitud constructiva Jenny gracias las únicas personas que encuentran lo que están buscando en la vida son los buscadores de errores sintoniza la próxima semana actitud constructiva nos vemos en la próxima semana la próxima semana vamos a ver